¡Suscríbete al canal! 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 Porque vengo a casa de Karasa a grabar Y tengo que venir en Taxes y guaguas y tal Y no quería ir por ahí con una bolsa llena De vasos de cristal Ok, que luego tengo que ir También a hacer varias cosas por ahí Así que no os lo he podido traer para enseñaroslo Pero el fin de semana Me acordé de vosotros porque leí el comentario Subí una foto A Twitter Así que nada, ahí en la descripción En la descripción tienes nuestras Redes sociales O sea, Twitter Tienes el Twitter, tienes la dirección Y puedes ver esa foto De mis vasitos Además los tengo expuestos No es que los utilice para ver Ahora mismo no los estoy utilizando Los tengo expuestos en mi Estantería de juegos y consolas Y tal Si vamos a mil likes Os enseñaré mi colección De cosas de gaming ¡Hostia! Bueno, no pasa nada Da igual Los mato a los dos de un ataque Además evito aquí el contacto físico Para que no me envenenen Por chinamente Gracias a ese lanzallamas Y rayo ¡Adiós! ¡Adiós! Madfuckas Bueno, era una parejita Ya está bien que os vean Ni Doran y ni Dorino Pero bueno Ni Dorina ni Dorino Y bueno Aquí tenemos Madfucka de Snorlax Que nos bloqueaba el camino Cuando vinimos por la ruta 11, ¿vale? Pero ahora ya tenemos La coca flauta Ya podemos tocarla Esto siempre me ha llamado la atención Es como si tocaras una nana O sea, es como si tocaras una nana Sin embargo Lo despierta Pobrecito Se ha enfadado mucho Y te quiere atacar Pues nada Nada Lo recibiremos con mucho amor Pobre Snorlax Uy, qué pazota Me recuerda a algo Snorlax salvaje apareció Nivel 30 por ahí Y bueno ¿Qué vamos a hacer con Snorlax? ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a capturarlo Surprise Gente Sí Va a ser el último miembro Para el equipo Y la he liado Gente La he cagado Voy comentando Y haciendo el moñas Y se me ha olvidado Guardar Menos mal que aquí Tengo posibilidades De capturar a otro Menos mal Porque se me ha olvidado Guardar Para Que me salga Con una buena naturaleza Y poder atraparlo Bueno ¿Ok? Error de novato Pero bueno Lo he dicho Aquí por lo menos Tenemos también Otro Snorlax En la ruta 16 Y si este me sale Muy malo What the fuck ¿Os ha gustado Mi táctica gente? No me ha dado tiempo A comentarla ¿Vale? Iba a decir ¿Por qué lo paralizo Y ya le tiro Superbar Si no lo debilito Porque claro Tiene descanso Entonces se cura Aunque le bajen la vida Se cura Y además Aunque lo paralice Se cura también El estado Gracias a ese descanso Así que es un poco inútil Entonces lo que hago Es Tirarle Un Una onda trueno Para paralizarlo Y ya Superbals Ha sido la primera Wow ¿Quieres ponerle mote? Si, si Es que me he quedado Me he quedado loco Bueno Muchos de vosotros Ya habíais predecido Que iba a ser Snorlax El elegido Para ocupar Esa última posición En el equipo Y alguno dejó Por ahí un mote Que lo recuerdo Así que lo voy a poner ¿Vale? Es así el único Que recuerdo Que era Big Boss ¿Vale? Que creo que es de A ver si no me equivoco Creo que es de Metal De Metal Gear ¿No? Un jefe de Metal Gear Un malote Malo malote Me parece Es que me suena eso El nombre Big Boss Y bueno Pues así queda Me gusta el nombre Ya que es un Tipo grande ¿Vale? Un jefazo Pues nada Ahí queda Vamos a ver Cómo ha salido Madre mía Primera Superbals Que me ha dejado Me ha dejado cao Gente Me ha dejado cao Vamos a ver Qué tal ha salido Por favor Naturaleza Serena Dios Serena me Me juraría Que es neutra Tengo que revisarlo Por favor habilidad Ha salido con la habilidad Que yo no quiero Gente Inmunidad Evita el envenenamiento Está bien Posiblemente sea una buena Para competitivo Ya que no te puede meter Tóxico ni nada Pero no es lo que yo busco Yo para la aventura Busco su otra Habilidad Sebo Que hace que los movimientos De tipo fuego Y de hielo Hagan un 50% De daño Entonces se lo sacas A esos Pokémon Y entre su defensa especial Y eso Pedos ¿Vale? No hacen nada Entonces No pasa nada Gente No pasa nada Ahora os comento Lo que voy a hacer Continuamos por aquí Porque tenemos Lo que comentaba antes Tenemos que ir a ese A por ese busca objetos Y ahora me encargaré yo De capturar otro Snorlax ¿Vale? Sí Va a ser pesado Pero voy a ir a por el otro Snorlax Y a sacarlo con buena naturaleza Y sobre todo la habilidad ¿Vale? La naturaleza Contarse a Ok Me basta Y bueno Como veis Si tienes 30 Pokémon Hemos visto 37 En mi caso Enhorabuena Aquí tenemos el busca objetos ¡Woohoo! Que es muy importante ¿Vale? Sí Por supuesto Para ir por las rutas Y ir encontrando esos objetillos Fuera 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 Que no quiero hablar más contigo Gracias Esos objetos que están escondidillos Por las hierbas O por sitios por ahí ¿No? No solo es importante para eso Sino que Hay objetos que solo se pueden conseguir Con el busca objetos Como vais a ver ahora ¿Vale? Primer ejemplo Súper rápido Nos lo ponen aquí por algo ¿Vale? Mirad Le estoy dando ¿Eh? Ahí ¿Vale? Donde estaba Snorlax Y no hay nada ¿Ok? No podemos coger nada Pero hay un objeto Que si utilizamos el busca objetos Nos lo conseguirá ¿Vale? Puedes saber por ahí Esos dedos a chicha Esos dedos a chicha Ahí tenemos el busca objetos Que lo que voy a hacer Ya lo asigno Porque lo iré utilizando Para buscar cosas Cuando practique Lo utilizamos Y como veis Se ha encontrado algo Justo debajo de tus pies ¡Bum! Restos, malafacas Restos, ¿vale? No, no No es nada importante No es nada bueno, ¿eh? Aguita Entonces, ya sabéis Restos sirve para ir recuperando Te recupera la vida cada turno Lo cual es genial Para un Snorlax Que tiene muchísima vida ¿Ok? Entonces ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí tengo que hacer algo raro Que no era el plan Pero como me he despistado Y no he guardado Antes de capturarlo Que ha sido una captura Super Fast and Furious Entonces yo me voy a venir A por el otro Snorlax ¿Vale? Ahora yo me lo he preparado todo Y me capturo un buen Snorlax Para el equipo ¿Vale? Si quiero un Big Boss Que sea bueno Entonces tenemos este otro Snorlax Aquí en la ruta 16 Por si la habéis cagado Y la habéis matado Lo que sea Y habéis guardado después Aquí hay otro No problema, ¿vale? Entonces, lo dicho Yo voy a capturarlo Que me salga con la habilidad Sebo Y con una naturaleza decente Y nos vemos ahora, ¿vale? Y seguimos comentando Vale, gente Ya estoy de vuelta en la ruta 12 Donde habíamos capturado El primer Snorlax Y ya he capturado Mi Snorlax, ¿vale? Big Boss Ahí decente Que os lo enseño ahora Ahí lo tenemos Al final lo he pillado Con una naturaleza rara Que hace que sea neutral ¿Vale? Nada sube, nada baja Me vale Y la habilidad Sebo Que lo que yo quería Que los ataques de fuego Y de hielo Hagan un 50% del daño Eso lo convierte ya Si ya está en que de por sí Natural Porque tiene una vida Y una defensa especial Bestial Pues gracias a esa habilidad Ya Se lo sacas a un Pokémon de fuego Y se queda como ¡Ahhh! ¡Lanzo llamas! ¡Oh! Te quita uno de daño No uno Pero te quita ridículo ¿Vale? Entonces Bueno, por lo demás Como veis Tiene un ataque físico decente La velocidad no nos importa nada Va a ser lentísimo Hubiera sido bien Una naturaleza Que le bajase el ataque especial Y yo subiese Alguna de las defensas O el ataque físico Sí Pero era Muy pesado ¿Vale? Capturarlo Como lo estaba capturando Y tal Que te diga suerte Cuando habéis visto la captura La primera superopare La siguiente sí Ya me ha costado como 20 Superballs Así que Es lo normal ¿Vale? Y bueno Continuamos con la ruta 12 Y seguimos con lo que estaba haciendo Que ya se me va la cabeza De hacer cositas diferentes Y venimos a esta casa Porque tenemos a un gurú pescador ¿Vale? Sí Ahí estamos Hermano del gurú pescador Le decimos que sí Por supuesto Para que nos dé el regalito Y ahí tenemos La supercaña Esta es la curiosidad Que os decía Depende de que ruta Pilléis y tal Y que los sujetos Están desordenados Porque Hemos pillado la supercaña Antes que la caña buena Solo teníamos la caña vieja Por ahí Uy Esperad Este combate Va a cambiar Porque claro Eran Voltor Y tal Y no queremos pelear Con Raichu Con Sparky Ahí estamos Un amo de la electricidad Y bueno Lo que iba comentando Hemos pillado la supercaña Antes que la caña buena ¿Vale? Que se consiguió en Ciudafursia Entonces Si hubiéramos seguido Por la ruta 16 Y llevamos a Ciudafursia primero Pues hubiéramos conseguido La caña buena ¿No? Pero claro El nivel de la ruta 12 Y tal Nos indica que vayamos Y también el número ¿No? Que vayamos por la ruta 12 Y conseguimos Pues vale Yo no me quejo Llevo gente Hecho excavar He evitado la autodestrucción Y encima ahora Saca el estrode Y le meto el excavar directamente Yo no me quejo Gente Chispa Ok No me paraliza Todo bien Volvemos a poder hacer excavar Sin problema Y lo revintamos Como veis Ya hemos entrado A los niveles normales ¿Vale? Una vez hemos pasado El Snorlax Ya pillamos aquí Los niveles 29 28 Cositas ricas ¿Vale? Ya hemos dejado La cacarruta Atrás Fuera Y bueno Lo que iba comentando Lo de la La super caña Que es que es algo curioso O sea Pillamos la super caña Antes que la caña buena ¿Vale? Que sea posible Lo curioso es que sea posible Ya no Bueno vamos a volver con Bueno no Creo que con Rocky voy bien Ya lo curioso no es que Que se pueda conseguir O no O sea que la conseguimos antes Sino que se pueda Lo normal es que te obligasen A pillar primero la caña buena Y más adelante La super caña Pero Es lo que hay Vamos allá A excavar Aprovechar Para algunos combates Que podemos utilizar A Rocky Hay que darle a Mocic Doble patada Que va a ser que no Pum Creo que me pueden envenenar Un hitero Punto tóxico ¿No se llama? La La habilidad Ahí estamos Punto tóxico Si antes lo dices Antes sale Y bueno Otro nidorino Pero no importa Vamos a A darle también Con excavar Luego le quito El venenamiento Y listo Y bueno Quedan muchísimos Ahora ya Hemos visto lo importante Si Así que si queréis Iros gente No os voy a retener Aquí más tiempo De lo necesario ¿Vale? Ahora ya se viene Caca combates ¿Vale? Puros caca combates Hostia Vamos a hacer un demolición Espero poderlo matar Porque no le queda mucha vida Perfecto Aunque no sea eficaz Porque si no Me violaba ¿Vale? Nivel 31 para Rocky De lujo Vale Quito el envenenamiento Y listo Y lo que comentaba Ya no hay nada Super importante ¿Vale? Ahora son cositas Normalitas Muchos combates Y más rutas Por delante Así que Preparaos Gente Bueno ahí tenemos Una vitamina Y hierro Continuamos Ahora si Pescador Sparky Te toca Lo bueno es que He podido ir Recuperar Algunos rayos Y luego entre vídeo y vídeo Iré también De nuevo A recuperar Los PP Porque si no No me da para todas las rutas Tantas rutas ¿Vale? Porque en el próximo vídeo Seguiremos con la ruta 14 y 15 Para llegar a la ciudad Fusia ¿Ok? Así que No nos dejan Ni un descanso No hay un centro Pokémon por el camino En el que recuperarnos No Tenemos que volver A Pobre la banda O Bueno A Ciudad Carmen También podríamos volver Para continuar Por la ruta 11 Y volver aquí Magikarps Magikarps Hola Magikarps Rayo Y bueno Vamos a subir Nivel 32 Genial Y nada ¿Quién sigue por aquí todavía? Madre mía El que haya llegado hasta aquí Se me hace un premio ¿Vale? Si os habéis trago estos 20 minutos Aquí de ruta Os merecéis Que os enseñe Lo que he hecho este vídeo Hermano ¿Eh? Ese Ese mini Groot En Hamba Beat ¿Os gusta? Está bonito Y me he hecho también Un Greymon ¿Vale? Un Digimon A ver Ahora lo enseño mejor Por aquí Cortamos esto Porque tenemos un ojetillo Por aquí Escondido Pero A ver Vamos al referente Ah Esperad Dios Se me ha olvidado Que estaba por aquí Ahí lo tenemos Un caramelo raro Otro caramelo raro Para la colección Para ser el gran final En la liga Que lo suelo utilizar A ver Que se me ha olvidado Importante Vamos a darle Restos A nuestro querido Snorlax Aviso Donde estaba El otro Snorlax En la ruta 16 También debajo Justo de donde Está Snorlax Hay otros restos Por eso tengo dos ¿Ok? Importante Puedo conseguir Dos restos Fácil O sea Si siempre Fue así de fácil Gente El otro He pensado Se lo voy a dar A Mimi Ya que es mi otro Tanque Gracias a los movimientos Que tiene Y ahora he visto Que tengo por aquí Las gafas Vamos a ajustar Todo un poco Gente Voy a darse la Neptuno Que no tiene nada Para potenciar Ese morrisco Ya que es el único Movimiento de siniestro Que tengo Aprovecharlo un poquito ¿No? Un poquito Nada más Y bueno Como habréis visto Hemos llegado a la ruta 13 Un cambio aquí Raro ¿No? Pero ya hemos llegado A la ruta 13 Así que Comenzamos con otra Cacarruta Esta si que es Cacarruta Gente Unos combates Nada más No vamos a ver Nada más ¿Ok? Conseguimos un objeto Y lo demás Son combates Así que listos Aquí hace calor Dios Estoy sudando Oh Habéis visto Mado 666 666 de experiencia Líbranos Mala merda Vale Más programático Bueno Iba enseñando esto ¿No? Ahí tenemos Ese Greymon Espero que se Se vea ¿Ok? I like Me gusta Me gusta Por hablar algo Greymon Sería el Charizard ¿No? Bueno Charmander En este caso Sería Charmilleon ¿Vale? Por las Digievoluciones Vamos a decir Pero Pues que eso Agumon Greymon MetalGreymon Y tal Sería pues El Charizard De Pokémon ¿No? Por lo que gusta Yo creo que es El favorito ¿No? De la gente Digo yo ¿Eh? Por lo que Cuando yo veía Digimon Y con los amigos Y lo hablábamos Y tal Greymon Siempre era el favorito Y además Es el que Primero evoluciona Es el primero En Digievolucionar Siempre A conseguir La máxima Evolución Junto a Gabumon ¿No? Gabumon Era el otro Pero como que Era el protagonista ¿No? Importante Y Pidgeotto Vale Seguimos Pero sin embargo A mi no es que sea El que más me guste Ojo En este caso No es el que más me gusta A mi me encantaba Angemon ¿Vale? Sí La Digievolución De Patamon Este Me marcó ¿Vale? Me encantaba Angemon La verdad La voz Cuando Cuando se sacrifica Y se convierte Y vuelve a renacer ¿Vale? Con la pluma Todo eso Es épico ¿Vale? Es fucking épico Fue el último En Digievolucionar También Que ya El Patamon Estaba preocupado Como diciendo ¿Por qué? ¿Por qué todos Digievolucionan Y yo soy una mierdecilla Aún? Ahí con su pompeta Pum Pum Que no No hacía nada A los Digimon Ya A los enemigos Pero Dios Cuando Digievolucionó Ese capítulo Aquí ya ha visto El anime Y nos ha marcado A todos Pues A ver Miauf Hostia Tengo a Rocky Da igual Es suficiente Para darle Demolicion duro Por aprovecharlo Un poquito ¿Vale? Demolicion La puñetera alarma Esta La odio Odio la alarma De cuando Ya veo Que tiene poca vida ¿Vale? Ya lo veo Deja de sonar La alarma Por favor Nintendo Deja de poner eso Ya En los juegos ¿No? No queremos la alarma Para que nos avise Cuando tenemos poca vida Ya lo vemos No tenemos mucho que hacer Vemos nuestra vida Su vida Los movimientos No hay No hace falta Que nos concentremos mucho Pikachu Bueno Vamos a seguir Si Le hago escavar Seguro que con mi mala suerte Me paralizará Y ahí se acabó Ahí se acabó La aventura de Rocky Por esta ruta 13 Me hace ataque rápido Mientras estoy excavando Top pro Top pro Gente Este va al competitivo Seguro Top de los Del competitivo Lo he dicho ¿No? Lo he dicho Me va a paralizar Fuera de la coña A ver si lo puedo matar Reñido Bueno Me baja de ataque Lo cual es una putada Pero Yo creo que lo mato igual No nos hemos paralizado Bien ahí Bien Rocky Y ya afuera Por fin Por fin Y bueno Y este es Pues bueno Por supuesto Es mini Groot ¿Vale? Cuando Nace también de bebé De guardián este De la galaxia Que la fui a ver Tienen la 2 Fue genial Fui con caras Y lo pasamos Lo pasamos Chati gente A ver Céntrate Tengo que cambiar De Pokémon Ah no Tengo que cambiar Todo bien pues Continuemos Más caca combates Creo que quedan 5 combates o así Yo creo que quedan 5 combatillos Y ya entraremos A la zona De la ruta 14 Lo cual ya Lo dejo ¿Vale? Tengo que cortar Luego ruta 14 y 15 Lo mismo son Otros 20 combates O así ¿Vale? Y además En esa ruta No es que haya sido Nada Nada super Como en este caso ¿Vale? Que aquí Bueno Hemos conseguido El busca objetos Hemos capturado Para Snorlax Para el equipo Que además No lo estoy utilizando Vamos a sacarlo Vamos Big Boss Es tu hora Contra estos Kaka Pokémon Así aprovecho Y lo voy subiendo Vamos Big Boss Pikachu No lo he sacado En el mejor momento Muerte tío ¿Por qué lo sacas Contra un Pikachu? Además con doble equipo Uuuh Esto va a ser divertido Bueno A los que sois Más pros que yo Que me recomendáis Que Moveset Me recomendáis Para Big Boss Para Snorlax Que no me ha paralizado Así que genial De momento Como veis Tenemos Gol de cabeza Tenemos bostezo Descanso y ronquido Ronquido Es para cuando Estemos dormidos Poder hacer algo De daño Y bostezo Para dormir Por supuesto Lo voy a cambiar ¿Vale? Yo estoy pensando Que le voy a poner Daño secreto ¿Vale? Luego entre vídeo y vídeo A lo mejor Si me acuerdo Lo hago Daño secreto Lo cambio por bostezo ¿Vale? Porque bostezo No es algo Que quiera ¿Vale? Para dormir A los Tal Tiro movimientos Porque si no Solo tengo golpe de cabeza ¿Vale? Y daño secreto Mola también Porque paraliza Por ahí O depende De la zona Que estés ¿No? Hace Diferentes Efectos secundarios Como comenté En su día Rayu Que te cae Entonces ¿Qué me recomendáis Por ahí? ¿Qué moveset me recomendáis Para el Norgas Que no 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 lo he utilizado nunca Que recuerde ¿Vale? Posiblemente lo utilicé Para un chaval Pero claro Ya de eso No me acuerdo Por supuesto Me acuerdo De utilizar A Charizard De pasarme el juego Solo con Charizard Pero De qué Pokémon Utilizaba o no No lo tengo en mente ¿Vale? Y un Meow Que pena que tenemos Por ahí a Rocky Hecho mierda Rocky No pasa nada Lo ideal Recuperarme ¿Vale? Y así Lo curo también Y recupero PP's Que van a editar Para los tacazos de 15 Y bueno gente Habéis sobrevivido Habéis llegado hasta aquí Madre mía Madre mía Que campeones ¿Cuál es vuestra serie? Si habéis visto Algunos de los animes ¿Cuál es vuestro favorito? Digimon o Pokémon ¿Qué diríais gente? Yo la verdad De lo que he visto ¿Vale? Porque Mi desgracia es que No he continuado viendo Ninguno de los dos He visto las primeras temporadas ¿No? Bastantes capítulos Pero De las primeras temporadas Me quedaría con Digimon Digimon Por ejemplo El primer Digimon Lo vi entero Y me encantó ¿Vale? Y me gustó mucho más Que Pokémon Que me vi también La primera temporada entera Las de después Ya Digimon Bueno Se volvió un poco raro ¿No? Me seguía gustando También me vi la segunda El Thamers Creo que se llamaba Y ya luego Ya no he visto más Pero claro Como ahora Aún siguen sacando Eso sí que lo he visto Por las páginas de anime Siguen sacando Tanto Pokémon Como Digimon Quizá ahora De lo que He revisado por ahí Me quedaría con Pokémon O sea Las últimas Temporadas de Pokémon ¿No? Ahora que estaba Pokémon Eh Pokémon Sol y Luna ¿No? Ya imagino Que está más interesante ¿Vale? Está más fuerte Algo que comentábamos Por el vídeo anterior ¿Cómo morían los Pokémon? Resulta que uno de vosotros Lo comentó Y es que en el anime Sí que lo han explicado Justo en esto En la temporada De Sol y Luna ¿No? Que murió un Pokémon Sí Murió un Pokémon Y aparece que Hostia Me he quedado sin movimientos Me he quedado sin rayos Murió de viejo Gente Sí Así que los Pokémon Mueren de viejos Se ha solucionado el dilema ¿Vale? Yo tenía el dilema En el vídeo anterior Que todavía no No estaba seguro De cómo Morían los Pokémon Pues ya lo sé Mueren de viejos Sí Y también Algo interesante Bueno Es un Interesante Es curioso ¿No? Y es que Me enteré Que Cómo murió En el anime ¿No? Marowat ¿Vale? El de la La mamá de Cubón De Poblola Vanda De la torre Pokémon Cómo murió Antes del Team Rocket Y es que Bueno Se la mataron A palos ¿Vale? Con Una porra eléctrica Es muy Muy hardcore Todo eso La verdad que La historia es un poco Impactante Sobre todo Para chavales ¿No? Que vean la serie Pero bueno Fue así Y se la cargaron Lo cual A ver Vamos a decir Que me deja un poco Cao ¿No? Pues Que la maten Con una Porra eléctrica A un Pokémon De tipo tierra Ya es raro ¿Vale? Es algo Un poco Suspicios Pero Que la pueden matar ¿No? Cuando Pokémon Se atacan a lo bestia Y no se matan Es como raro Y bueno El único objeto Que tenemos en esta ruta Está aquí Más PP Eso sí Muy importante Más PP Para subir ahí Los PP De nuestros movimientos Muy rico Y a ver Por aquí Bueno Por aquí tenemos Donde se encuentran Las hierbas Para capturar Los Pokémon salvajes Que tenéis ahí En la edición Y por aquí Quedan un par De compatitos Oh Me he quedado Sin rayos Ya toca cambiar A Ah Nos toca cambiar A Sparky Ya no puede pelear más Aunque sean Pajarillos Pero como Bueno Son facilones Les daremos amor Con Big Boss ¿Vale? Pum De momento Portazo Más servido A ver Un PG Cambiamos Sí Por supuesto Vamos con Big Boss Que Big Boss Con restos Es que se la suda ¿Vale? Todos estos pajarillos Mata A cabezazos ¿Cómo no? Dios Gente Estoy un poco Ya sudando Estoy acalorado Se me está haciendo Largo este vídeo Claro Es que he estado Capturando también No las que me ha costado Captura 4 o 5 Llevo ya un buen rato Aquí sentado Sudando Un golpe en cabeza Pero dicho O sea Que los Pokémon Sí que mueren Wow A estas alturas Después de tantos años Me entero de que los Pokémon Sí que mueren Y cómo mueren ¿Vale? A ver Ya teníamos la idea De que morían Porque están estos cementerios En los juegos ¿No? Pero claro Nunca se había explicado ¿No? Por qué morían Y cómo morían Se morían de viejos O Porque los habían matado Como en el caso Del Team Rocket Con Marowar ¿No? Pues no Mueren de viejos También gente Oh Qué pena Eso es una novedad Gente Una novedad Ahora faltaría Que en un juego Ya te metan El temita de que Aparte de subir el nivel De evolucionarlos y tal De que se te empiezan A morir de viejos ¿Vale? Que tengas que volver A criar otro Pokémon Eso sería como en Digimon En Digimon World Te moría ¿Vale? Te moría de viejo El Digimon Y ya sabéis Renacía como huevo Así que Era una de las dificultades De Digimon ¿Vale? Allí sí que Se mueren Y renacen Uy Menos mal Que me ha dado tiempo A pausar Vamos a cambiar Aquí Como es un motero Imagino que tendrá Coffins Moogs Grimmer Por ahí Posiblemente Ahí lo tenemos Coffin Y así le damos Con psicorrayo Y de estos Bueno En el carril de bicis Vamos a tener De estos Puros Solo vamos a ver Coffins Grimmer Moogs Pum 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 Mimis Se lo va a pasar Teta gente Nivel 32 Para Mimis Eso sí Se me va a pasar El nivel Muchísimo Seguramente Tendré que usar Por ahí Bueno Puedo utilizar A mi querido Big Boss También Psicorrayo El vídeo Sí que no sé Que llevamos Yo creo que llevamos Ya 35 minutos O así Calculo Por lo que veo En el cronómetro Y otro Coffin Que va a volar Ya no sé Qué más comentaros Ya no tengo Más cosas Que comentar Gente Que desgracia La mía Ay 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 Bueno Importante Como habéis dicho antes Ya tenemos la super caña Y necesitamos capturar 40 y 50 Pokémon Para los próximos regalos Que tienen Aquel combate Lo he peleado Lo he peleado Porque creo que es el último Ya de la ruta 13 Creo que No No he bajado hasta aquí No he llegado Lo que iba comentando Tenemos que capturar 50 Pokémon ¿Vale? Poneros como objetivo Tenemos que capturar 50 Pokémon Para conseguir Todos los objetitos De los Que tienen Los ayudantes Del profesor Bach ¿Vale? Más pajaritos Más pajaritos Por aquí Pajaritos Por allá No voy a abusar De Mimi Que lo dicho Ya le abusaré En el carril De bicis ¿Quiere aprender reciclaje? No No gracias Reciclaje lo que hace Es que si has utilizado Un objeto de uso Lo puedes volver a recuperar Gracias a Pizarre de biciclaje O sea Como vallas O cosas de esas No es algo que Que yo le vea utilidad Vamos con Big Boss Y bueno Ya que vamos terminando Por supuesto Podéis dejar Mods Para Big Boss ¿Vale? Para este Snorlax Tremendo Del equipo Y Por ahí también Quiero que me Deis algún consejo De Movimientos ¿Vale? De que Como lo dejo al final Que le voy enseñando Como debería dejar aquí A mi Big Boss También Tengo la posibilidad De enseñarle por ahí Algunas Máquinas técnicas Y tal No sé No sé Que hacer con él Entonces nada Que me lo comentéis por ahí Que creéis que debería hacer con él ¿Vale? Darme algún consejillo por ahí Si no Pues lo he hecho Yo le enseñaré Daño secreto Para Ir Limpiando Rutas Por lo demás Se quedará con descanso Y ronquido ¿Vale? Para Hacer algo de daño Cuando pueda Cuando esté dormido De momento lo dejaré así ¿Vale? ¡Wow! Lo hemos hecho retroceder Genial Ese golpecabeza ¡Pum! Está claro que Golpecabeza se lo dejo Más adelante Hiperrayo Estaría genial ¿No? Hiperrayo en esta generación Gracias a que Al ser un ataque de tipo normal Es un ataque físico Le viene de lujo ¿No? A Snorlax Yo creo que sí Será un sí o sí Pero por lo demás Pues irme Comentando cosillas ¿Vale? Y bueno Me podéis dejar también comentarios De qué debería hacer Como próximo Pero eso será seguramente No sé Bueno Si tengo alguna tarde Tiempo Lo haré Si no Para el fin de semana ¡Mercioso! Yo os iré enseñando Los trabajillos ¿Qué hago? ¿Vale? Si no lo tenéis ahí atrás Creo que lo he comentado Estoy tan mal de la cabeza Que ya no sé Si lo he comentado O estaba pensando En hacerlo En el video anterior Dije si íbamos a 300 likes Era broma Y tal Era broma Vale Lo dije Os he enseñado Mi colección De tazas El problema Es como Tengo que venir aquí A casa de mi hermano En autobús En guagua Y taxi Y tal No iba a ir por ahí Con una bolsa Llena de vasos De cristal No No era una buena idea Luego esta tarde Tengo cosas que hacer también Así que no he podido traeroslo ¿Vale? Entonces No pasa nada El fin de semana hice una foto Y la tenéis en Twitter ¿Vale? Ahí en la descripción Abajo del video Tenéis nuestras redes sociales Tenéis Twitter Y podéis pasaros Y ver la foto ¿Vale? Entonces bueno Ya hemos terminado Como veis Este es el cambio intersección Hacia la ruta 14 Y no me interesa continuar Porque ya hemos pasado El tiempo de este video ¿Vale? Entonces lo he dicho Pásaros por Twitter Así podéis ver esas fotos Esas cositas que os voy enseñando También Pongo fotos de las cosas Jamás veas que voy haciendo Alguna vez Y es así interesante Y esas cosas ¿Vale? Entonces nada Pippo Nos quedamos aquí Como habéis visto Hemos hecho un par de cosas importantes Hemos añadido Snorlax a nuestro equipo Hemos conseguido el busca objetos Y esos restos Que hemos visto Ricos ¿No? También decir que busca objetos Podemos ir a la torre Pokémon Y donde estaba el señor Fuji Utilizamos el busca objetos Y conseguimos una campana alivio ¿Vale? Que lo dije Que lo tengo que probar Y sí Lo hice Cuando estuve probando O sea Practicando Y sí Está el objeto Ahí ¿Vale? Entonces Ya lo enseñaré Tranquilos Lo enseñaré en algún video Y nada Nos vemos en el próximo video Con la ruta que torce Quien te más cacarrutas Más cosas ¡Wow! Dale like Pásate por Twitter Comenta Ya sabéis Como siempre Buen día de hoy ¡Suscríbete al canal!